Buenos días, hoy vamos a empezar a pintar un vehículo de la marca Hobby Boss es el Skoda PA2 Tortuga una maqueta muy sencilla de realizar, muy poquitas piezas el encaje es bastante bueno yo la he mejorado un poquito poniéndole una serie de remaches intentando darle un poquito más de relieve como veis la maqueta una vez terminada de montar para el proceso de pintado se queda en una pieza todo lo que es el chasis y luego las cuatro llantas para así facilitar el pintado de la maqueta en primer lugar le voy a dar un color negro imprimación de Vallejo en las partes bajas del vehículo sobre todo en los interiores de la suspensión y de la transmisión además del paso de ruedas así conseguiremos que esa zona se quede un poquito más oscura aunque después toda la maqueta va a ir pintada en verde con su respectivo camuflaje un camuflaje muy elaborado a base de hasta cinco colores en manchas puestas por todo el vehículo en primer lugar una gotita de pintura con Vallejo siempre yo utilizo mucha presión de aire por lo menos 4 o 5 kilos de presión para que la pintura fluya lo más fácil y lo más rápido posible y se obstruye a lo menos en primer lugar probamos en nuestro trapo o en cualquier superficie que después vayamos a desechar cogemos la maqueta y empezamos a pintar al meter tanta presión la pintura se difumina mucho con lo cual la capa es bastante fina cubre bastante rápido el truco con la pintura de aerografía es no insistir sin hacer pasada rápida si tenemos que realizar una segunda una tercera o una cuarta pasada se realiza he utilizado el color negro puesto que las zonas del bajo del vehículo normalmente después no las tenemos que trabajar mucho en cuanto a pintura y cualquier pequeño defecto que nos quede de pintura siempre se va a tapar con el fondo negro del vehículo como veis todo el chasis está montado la suspensión y la dirección en este caso este vehículo tiene dirección tanto en las ruedas delanteras como en las traseras voy a seguir pintando esto y ahora cuando termine continuamos con el color verde que le voy a dar a todo el vehículo ¿vale? todo el bajo también tenemos que intentar que se vea lo menos posible el color original en este caso es arena también podemos insistir en este caso en este vehículo la escotilla la he dejado abierta para en un futuro colocarle un tripulante pero siempre si le damos una buena rociada esto lo podemos hacer antes incluso de cerrar el vehículo yo en este caso lo he cerrado antes de tiempo y ya me obligo a pintarlo desde dentro no es lo más adecuado pero no hay más solución la escotilla está fijada ¿veis? está fijada son dos partes de fotograbado la he fijado con un poquito de cianoquilato y en la parte por la parte inferior ya que se queda un poquito elevada le doy con el aerógrafo en negro y así evito que con posterioridad se vea el color original del fotógrafo bueno aquí os dejo sigo con la pintura y después seguimos con otra parte del pintado del vehículo hasta luego y después